Muchas gracias a todos, les quiero decir que mi single cover que se llama Atado Un Sentimiento ya está en todas las plataformas digitales, para que puedan descargar la canción, y este es un pequeño destello de lo que va a ser mi concepto musical, realmente no es mi lanzamiento oficial, mi lanzamiento oficial va a ser a finales del año con mi primer single de mérito, pero es para que vean un poquito de lo que se va a tratar el concepto, este es un poquito más girly, y pues espero que lo disfruten mucho, Atado Un Sentimiento Te quiero, te extraño, nada es igual, nada quiero Te quiero, te espero, te deseo, como una noche a esperar, te necesito, no, no, y vivo, atada, un sentimiento, Atado Un Sentimiento Yo cuando tocaré el fuego No puedo hasta quitar Te esperas No me pidas que te deje de amar Ha dado un sentimiento Ha dado un sentimiento Ha dado un sentimiento Ha dado un sentimiento Te llevo cantado Como una espina en mi costado Entrando despacio Y quiero que sepas Que esto está planeado Por amor Un poco de amor Para atrás Puedo arrastrarme a tu piel Puedo hacer que se te pierdo Buscarme y una noche Porque soy Hasta un sentimiento Hasta un sentimiento Y mi voz Hasta ahora Hasta un sentimiento Para atrás Hasta el sentimiento No falta ser mainetón No falta ser mainetón Al dos sentimientos No falta ser mainetón No Wise ðідladladá No falta ser mainetón No batuta ser mainetón ¡Muy nada! ¡Libert! ¡Libert!